He llegado hasta aquí porque nunca dejé de buscarte He aprendido a vivir el camino y no quiero volver Y tampoco quiero que me duela Los finales, las funciones, los idiotas enfadados Los abrazos de cartón De lejos te vi De lejos me has hecho feliz Y no quiero dejar de buscarte por este camino Te he encontrado que no te conozco y te quiero De lejos, de lejos Hola, ¿qué tal? Estoy muy muy contento Ya llegamos a los 7000 suscriptores La verdad que estoy demasiado contento Muchísimas gracias por seguirme hasta hoy Y todos los años que han pasado De verdad que muchísimas gracias por ser tan fieles Por ser lo mejor La verdad muchas gracias por sus comentarios Y hoy les traigo esta maravillosa canción de Pablo López Que se llama El Camino Está muy fácil Vamos a comenzar con la introducción Que va a ser de esta forma Ok Vamos a empezar con un Sol sostenido mayor Ok Después nos vamos a pasar a un Fa menor Fa menor Fa menor Y un Do Y ya vamos a terminar Volvemos a repetir el mismo círculo Y empezaríamos con el verso Ok El verso pues sería lo mismo He llegado hasta aquí porque nunca dejé de buscarte Ok Vamos a empezar con un Sol sostenido mayor Fa menor Y un Do Ok Y volvemos a repetir lo mismo He aprendido a vivir el camino Y no quiero volver Ahora Y tampoco quiero que me duelan Los enfados Las miserias A los idiotas enfadados Los abrazos de cartón Ok En esa parte vamos a Vamos a arrancar de aquí De un La menor Fíjense bien aquí Como Aquí la clave está en la mano derecha Vamos a A hacer lo siguiente Ok Simplemente los vamos a mantener Acá esto Acá vamos a mantener Do y Mi Y aquí vamos a ir subiendo A La Si y Do Y regresamos Ok Entonces va a ser así Y tampoco Quiero que me duelan Los finales Ok Miren hasta donde llegué Los finales Las miserias Ok Hasta ahí Hasta las miserias Vamos a terminar aquí Ok Y ahora Entonces en la mano izquierda Vamos a hacer lo siguiente Y tampoco quiero que me duelan Vamos a bajar el bajo A A sol sostenido Los finales Ahora vamos a bajarlo a sol Ok Los finales Las miserias Ok Subimos otra vez Y aquí bajamos La nota así Ok Ahora Los idiotas Enfadados Ok Aquí vamos a hacer Fa mayor Con bajo En La Ok Los finales Enfadados Los idiotas Perdón Los idiotas Enfadados Ahora Los abrazos De cartón Ahí terminamos Ahora De lejos Te vi De lejos Me has hecho feliz Ok Simplemente son tres acordes ahí Va a ser Do La menor La menor Sol La guitarra es esto Otra vez De lejos Me has hecho feliz Terminamos en sol igual Ahora Y no quiero Dejar de buscarte Por este camino Te he encontrado Que no te conozco Y te quiero De lejos De lejos Ahora Ahí son Dos acordes al principio Y no quiero dejar De buscarte Ok Vamos a tocar Fa mayor Fa mayor Por este camino La menor Regresamos Te he encontrado De lejos Y no te conozco Ah no Te he encontrado Que no te conozco Y te quiero De lejos La menor Y sol De lejos Y después Hace Oh Y empezamos A hacer unos remates Ok Esos remates Pues los vamos a hacer Básicamente En unos acuerdos Que habíamos usado Al principio Sol sostenido mayor Fa menor Y fíjense aquí Bien Que vamos a bajar El bajo A do Digo a mi Aquí estamos tocando Estas dos notas Las vamos a tocar así Y vamos a caer a do Esa sería la primera vuelta Ok Entonces quedaría así Ok Y volvemos a repetir Pero ya con una variación Que caeríamos directamente a do Y acabaríamos ahí Ok Ahí acabaríamos Ahora entraríamos otra vez al verso Y te juro que vale la pena caer Y romperse la cara Que regalo tan grande Aprender de lo que nos dolió Ok Ahí pues simplemente seguimos la secuencia que hicimos en los remates Que va a ser Sol sostenido mayor Fa menor Ahora Y romperse la cara Ok Aquí vamos a mi Y do Otra vez Es que regalo tan grande Es que regalo tan grande aprender de lo que nos dolió Ok Ok Ahora De lo que nos dolió Y ahora que regalo estar en este viaje De románticos salvajes Ok Y es lo mismo Se repite lo mismo Bueno Ya me voy hasta el final Donde vienen unos violines Pero Estamos en el coro Y Y Vas a una parte de Por este camino Te he encontrado de lejos Y no Que no te conozco De De lejos De lejos Y entran unos violines Ok En esa parte Pues entran los violines Y Vamos a hacer Bueno El bajo Pues básicamente es Sol sostenido Fa Do Ok Y Y Lo de la mano derecha Va a ser lo siguiente Son dos partes La primera es esta Fíjense bien Ok Esa sería la primera parte Ok Esa sería la primera parte Ahora vamos con la segunda Ok 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 Simplemente Terminamos aquí en sí Ok Y otra vez Vamos a hacer lo mismo Ahora con las dos manos Ok Ok Y después Ok Te buscaré Sin descansar No dejaré de caminar Y después dice Y después dice Te buscaré Sin descansar No dejaré de caminar He llegado hasta aquí Porque nunca dejé de buscarte Y terminamos así Ok No puedo coordinar las dos cosas al mismo tiempo Pero el violín sigue haciendo lo mismo Y he llegado hasta aquí Porque nunca dejé Ok Igual Sol sostenido mayor Fa menor Y De buscar Terminamos en do Espero que les haya gustado esta canción Y les haya servido de mucha ayuda Y nos vemos Hasta el próximo video